Este año que comienza, pareciera que se mantendrá la divergencia entre el escenario político y la evolución de la economía. Es decir, cada quien por su lado. Ciertamente, durante 2021, algunos indicadores económicos tuvieron un mejor comportamiento que el año anterior. Tomemos como muestra el tipo de cambio, que durante 2020 se depreció 1700%. Y en el año que recién termina, la depreciación fue significativamente menor al ubicarse en 322%. Cifra que escandaliza a cualquier economista, pero Venezuela es el territorio de lo posible. Otro botón de la muestra es el desempeño del sector industrial, que logró un leve aumento de su capacidad instalada, de 19% a 23%. Esto ayudó a mejorar el promedio del nivel de ingresos de los trabajadores de ese sector, que se elevó 60% según las cifras de la propia conindustria. Estas señales son alentadoras, pero cuidado, nadie puede llamarse a engaño. Venezuela se convirtió en una economía enana que ha perdido en los últimos años el 80% de su capacidad de producir bienes y servicios, lo que se conoce como producto interno bruto. El cambio de la tendencia se ha producido por un comportamiento pragmático desde Miraflores. Las decisiones tomadas por un lado y la falta de la toma de otras decisiones por el otro, nos llevaron a la flexibilización de los controles, a una dolarización de facto y a la exención de aranceles a las importaciones. Además, la administración maduro se acerca a los empresarios, permite un cierto margen de acción y se concentra en lo político, donde es muy eficiente marcando el paso, a pesar de los recientes resultados de Barí. Todo esto sucede en medio de una crisis política que hasta hace poco mantenía trabada, estancada, cualquier reacción del aparato productivo. Sin embargo, volvemos a citar a Ian Malcolm de Jurassic Park 1. La vida se abre paso y también la economía, que comenzó a domesticar las condiciones adversas y reacciona en dónde puede y cómo puede. Luis Vicente León, socio y directivo de la firma Data Analysis, ha sostenido en diversos encuentros que la estrategia de la administración maduro apunta a dejar actuar a los empresarios, por un lado, dentro de un marco de control velado y así concentrarse en lo político. La economía toma respiros y los empresarios consiguen algunos espacios para moverse sin que Miraflores pierda el control. De esta forma se logran ciertas soluciones a problemas de abastecimiento y consumo en medio de los nuevos patrones de comportamiento que se han generado por la depresión económica y que son agravados por la pandemia. El consumidor se concentra en la economía familiar y la política queda ya en un lejano segundo plano. Las decisiones cotidianas no toman en cuenta el debate entre los dirigentes de los partidos. La supervivencia es el foco de la gente y, no importa por ahora, esa discusión que le suena ajena a la posibilidad de resolver sus problemas. Ciertamente la inflación cede y se asegura que técnicamente se salió de la hiperinflación, pero ojo, hay que tener cuidado con la aceleración de los precios y divisas en el mercado interno. En 2022 veremos un gobierno que busca apertura con empresarios que decidieron moverse para no perder sus activos. El sector privado que se quedó en el país ya no espera por los cambios políticos para actuar. No puede. La espera sería letal. Data Analysis proyecta una relativa mejora en las condiciones para trabajar en donde el comercio y los servicios son los que tienen más opciones para profundizarse. La flexibilización de la cuarentena ha hecho que se mueva más la economía como una reacción natural y poco o nada vinculada con políticas públicas. Ah, si estas afectan al BCB, PDVSA y sirven como inhibidoras de las operaciones del sector público, se producirá lo que Luis Vicente León llama una desoccidentalización de la economía y veremos la entrada de empresas de los países aliados de la administración Maduro, como ya hemos visto una variedad de productos. La economía se moverá en 2022 y lo hará a pesar de la política. La pregunta es, ¿cómo se va a mover? Pero ya ustedes saben, no tenemos bolas de cristal para determinarlo con exactitud en este momento y solo andamos con pies planos, pisando tierra y atentos a la coyuntura económica y política del país. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.